Desde que se mostraron los primeros avances de Resident Evil 8, mucha gente le prestó gran atención a Lady Dimitrescu. Y es que prácticamente solo se habla de ella dejando de lado las mecánicas del juego y bueno, la historia. Prácticamente hay una atención muy muy especial hacia ese personaje. Y es que en serio, la próxima villana de Resident Evil Villague es muy muy llamativa. En especial por el enorme tamaño que posee. Y esto ha hecho que los fans quieran saber prácticamente más sobre este personaje. Y parece que Capcom está aprovechando todo este interés que tienen sobre la vampireza de casi 3 metros. Porque ahora está aprovechando su poder mediático para mantener el interés. Y es que este personaje desde que se volvió viral en las redes sociales Capcom prácticamente ha estado liberando información de todo tipo de este personaje. Que es su historia, que cuánto mide, cuáles son sus habilidades, entre otras cosas. Y ahora nos revelan su creación. Y es que el director artístico del juego, Tomonori Takano, ha dado nuevos detalles de Lady Dimitrescu y de sus hijas en una entrevista con el portal IEGN. En esta entrevista se dieron muchos detalles sobre el personaje de Lady Dimitrescu, pero algo que se me hizo bastante raro fue que preguntaron sobre el tamaño de sus pies. Y aunque no sabemos muy bien por qué preguntaron esto, que si me lo preguntan a mí, creo que alguien de la entrevista es piesófilo. El director del juego fue muy amable y respondió dando todos los detalles y el proceso de creación de este personaje. Y si se lo están preguntando, que bueno, cuánto miden los pies de Lady Dimitrescu, pues son de 44 centímetros, que prácticamente es el doble del tamaño promedio de los zapatos de las mujeres. Es un dato que en lo personal creo que está de más, o sea, sí, se agradece que hayan respondido a esta pregunta, pero bueno, no es algo que muchos quisieran saber, o no sé ustedes, a lo mejor a ustedes si les gustan los pies, a mí no, pero a ustedes a lo mejor sí. Y también nos mencionan que Takano diseñó los zapatos de Lady Dimitrescu basándose en un par de tacones altos reales, que bueno, escaneó y redimensionó digitalmente para igualar la altura de la villana. Takano dio detalles de sus inspiraciones para crear al personaje con el objetivo de que bueno, se le diferenciara de otros villanos góticos, ya que mencionó que si solo hacía un personaje gótico se sentiría algo falto de originalidad, y que por eso quiso añadir una idea moderna a esa premisa. Entonces mencionó que se inspiró en los estilos de la década de los 60, observando personajes como la familia Adams, usaron estas fuentes como sugerencias para crear un entorno gótico menos convencional. En la entrevista también estaba Morimasa Sato, director del juego, que también dejó alguno que otro detalle interesante sobre Resident Evil Village, mencionando que hay bastantes otros personajes con un impacto similar a Lady Dimitrescu. Esto podría interpretarse a que Lady Dimitrescu no será la única villana del juego, o el único rival de gran tamaño. En la entrevista también se mencionó que Lady Dimitrescu viene de un prototipo surgido de uno de los personajes de Resident Evil 7, ya que reutilizaron el modelo del personaje de Mia de Resident Evil 7 y lo hicieron usar un vestido y un sombrero. Mencionaron en la entrevista que pensaron que esto sería suficiente para darle una cualidad fantasmal, pero no podían hacer que transmitiera miedo, aunque a final de cuentas no transmite miedo. Entonces decidieron hacer el modelo del personaje mucho más grande y ese fue el comienzo de Lady Dimitrescu. Mencionaron también que el equipo comenzó a diseñar un área y una experiencia de juego a partir del diseño de Lady Dimitrescu y así surgió el castillo. El concepto original era un castillo poblado solo por mujeres y mencionan que probaron muchas cosas diferentes para hacer que Lady Dimitrescu se sintiera como un verdadero jefe. También hubo ideas para hacerla más parecida a una criatura, o sea, una especie de monstruo, pero al final sintieron que, bueno, una mujer imponente era lo más simple pero poderoso para poder hacer que, bueno, te asustaras. Sí, asustar. El personaje de Lady Dimitrescu ha opacado prácticamente a los otros personajes, pero también serán peligrosas sus hijas, ya que mencionan que tendrán como objetivo acabar con la vida de Eitan. Y de hecho mencionaron los nombres de las hijas, así como sus personalidades. Por ejemplo, Bella, la hija mayor, es tranquila y tiene una cabeza más asentada. Cassandra es una sádica a la que le gusta matar y Daniela es la hija menor y la más loca y delirante de las tres. Según mencionaron, el concepto comenzó con un castillo con un centenar de brujas en su interior, pero eso fue difícil de implementar en un formato de videojuego. Y por eso terminaron dejándolo como se vio en los diferentes trailers y también en el gameplay que, bueno, subieron en el canal oficial de IGN. Aunque, bueno, todos los enemigos dentro del castillo siguen siendo mujeres. Y, bueno, Lady Dimitrescu sigue siendo la líder del culto. Así que, bueno, esta es toda la información que nos brindaron los directores del juego. Como pueden ver, este personaje ha, pues, prácticamente reventado las redes sociales. Y Capcom está aprovechando esto para, pues, que haya más interés sobre el juego. Y está bien, en parte. Me está dando vistas, así que a mí me funciona. Aunque creo que ya le voy a parar con el tema de Lady Dimitrescu, porque ya van varios videos que le hago. Y es que, ¿quién se podría resistir a este personaje? Y, bueno, hasta aquí le voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decirles, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!